Enhorabuena, está mi de suerte, por el que es del cuerpo presente, tiene la tecnología. Enhorabuena, aprovecha la ocasión, en el pavileo se les pasa, que esta oferta viene en casa, y disfrute ya en su casa, de este esplendido ron. Fui programado para limpiar y barrer, hacer la cama y dejarlo en dos recogidos, los osos friegos y hasta te podría ser, un pusielo con todo su vuelo agrio. Pero cuando esté por cariño, no sé, mis círculos se volvieron de revés, y un archivo al mismo duro le estaré, de compadre, chirigotero. Porque yo tengo un corazón, que es un microchip, que entiende mi amor y late por ti, que aun siendo un robot, me hace sentir como un ser humano. Si un truco sigue con la sal, no le funciona, me tiene en el canal, cada vez el viento como el sol se esconde, porque tú eres la alegría que me da la vida y que me hagan ser una alegría.